Amén. Palabra, palabra del Señor, que reconforta el alma. La Virgen María nos reúne en nombre del Señor, del Señor Jesús, Dios nuestro Señor. La misa de hoy la vamos a ofrecer en acción de gracias a la Virgen de Luján, a San José, a San Expedito por un pedido especial, a San Antonio de Padua, al Santo Cura Brochero y a San Artemi de Sati, por las intenciones que se anotan en la página del santuario, por la salud y el trabajo de Juan y los integrantes de la familia de pie, por la estabilidad de Ariel, también a San José por el pedido de una casa, por la salud de Angélica en primer lugar, de Eduardo Roldán, Bubi y Delia, Brunilda y su esposo, de Máxima Luque, también por una intención muy particular a San Expedito, por la salud de Genaro, Esteban, Betina y su familia, Verónica Silva, Gabriela González, Emilia María Estrada, Ramón Octavio González, Elia María Fátima González Estrada, Marcelo, Cao, Lautaro Bautista, Luz Cao, Irma, Lidia Ludueña, María Inés Aguirre, Silvia. En acción de gracias también por el cumpleaños de Rosa, también por el cumpleaños de Chichique Fayer, por el eterno descanso de Raúl, Victorio, Ana, Carlos, Luz Libertad, Teresa, Marta, Eco, Eric, Félix, Juana Inés, Juan José, Marcelo, Belén, Fina, Mónica Barragán, Juan Ramón García, Guillermo, Martín Ibáñez, por los papás de Natalia, Tomás Monzón, Julia, María y Gustavo Aguiar, difuntos de la familia Blanco, de Daniel López, por los padres difuntos de Zulma, Miguel Ángel Tornatore, Lidia Laborde, Juan Mio Vilsevich, de las Almas del Purgatorio, Sequilán Águeda, Rosa María Ferretti, Roberto Jaime, Rosario Zárraga, Valentín Jaime, por todos los sacerdotes que prestaron servicio en este lugar, también por todos los servidores que han estado al servicio de la Virgen en todos los años de permanencia de ella entre nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. También por un pedido muy especial de Laura. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo esté ahora y siempre con todos ustedes. Humildemente, pidamos perdón a Dios de nuestras faltas y pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, condúcenos hacia las alegrías eternas para que tu rebaño, que es la Iglesia, a pesar de su debilidad, llegue a la gloria que le alcanzó la fortaleza de Jesucristo. su pastor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 Lectura de los Hechos de los Apóstoles Los apóstoles y los hermanos de Judea se enteraron de que también los paganos habían recibido la palabra de Dios Y cuando Pedro regresó a Jerusalén, los creyentes de origen judío lo interpelaron Diciéndole, ¿cómo entraste en la casa de gente no judía y comiste con ellos? Pedro comenzó a contarles detalladamente lo que había sucedido Yo estaba orando en la ciudad de Jopé cuando caí en éxtasis y tuve una visión Vi que bajaba del cielo algo parecido a éxtasis y tuve un mantel sostenido de sus cuatro puntas Que vino hasta mí, lo miré atentamente y vi que había en el cuadrúpedos animales salvajes, reptiles y aves Y oí una voz que me dijo Vamos Pedro, mata y come De ninguna manera, Señor, respondí Yo nunca he comido nada manchado ni impuro Por segunda vez, oí la voz del cielo que me dijo No consideres manchado lo que Dios purificó Esto se repitió tres veces Y luego todo fue llevado otra vez al cielo En ese momento se presentaron en la casa donde estábamos tres hombres que habían sido enviados desde Cesarea para buscarme El Espíritu Santo me ordenó que fuera con ellos sin dudar Me acompañaron también los seis hermanos aquí presentes y llegamos a la casa de aquel hombre Este nos contó que en forma se le había aparecido un ángel Diciéndole Envía a alguien a Jopé A buscar a Simón llamado Pedro Él te anunciará un mensaje Salvación para ti y para toda tu familia Apenas comencé a hablar El Espíritu Santo descendió sobre ellos Como lo hizo al principio sobre nosotros Me acordé entonces de la palabra del Señor Juan bautizó con agua Pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo Por lo tanto Si Dios ha hecho la misma gracia que a nosotros Por haber creído en el Señor Jesucristo ¿Cómo podía yo oponerme a Dios? Después de escuchar estas palabras Se tranquilizaron Y alabaron a Dios diciendo También a los paganos Ha concedido Dios El don de la conversión que conduce a la vida Palabra de Dios Respondemos al Salmo Mi alma tiene sed de ti, Dios viviente Mi alma tiene sed de ti, Dios viviente Aleluya Como la sierva sediente Busca las corrientes de agua Así mi alma suspira por ti, mi Dios Mi alma tiene sed de Dios Del Dios viviente ¿Cuándo iré a contemplar el rostro de Dios? Mi alma tiene sed de ti, Dios viviente Envíame tu luz y tu verdad Que ellas me encaminen Y me guíen a tu santa montaña Hasta el lugar donde habitas Y llegaré al altar de Dios El Dios que es alegría de mi vida Y te daré gracias con la cítara Señor Dios mío Mi alma tiene sed de ti, Dios viviente Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Juan Gloria a ti, Señor Jesús dijo a los fariseos Les aseguro que el que no entra por la puerta En el corral de las ovejas Sino trepando por otro lado Es un ladrón y un asaltante El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas El guardián le abre y las ovejas escuchan su voz Él llama a cada una por su nombre y las hace salir Cuando ha sacado a todas las suyas Va delante de ellas y las ovejas lo siguen Porque conocen su voz Nunca seguirán a un extraño Sino que huirán de él porque no conocen su voz Jesús les hizo esta comparación Pero ellos no comprendieron lo que les quería decir Entonces Jesús prosiguió Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas Todos aquellos que han venido antes de mí Son ladrones y asaltantes Pero las ovejas no los han escuchado Yo soy la puerta El que entra por mí se salvará Podrá entrar y salir y encontrará su alimento El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir Yo he venido para que las ovejas tengan vida Y la tengan en abundancia Palabra del Señor Ave María Purísima, sin pecado Podemos tomar asiento Seguimos con esta imagen de Jesús Que es el pastor Y nosotros, la iglesia, somos sus ovejas Todos los seguidores de Jesús Y es muy gratificante esto que escuchamos Porque sabemos que estamos en sus manos Dice yo he venido para que las ovejas tengan vida Y la tengan en abundancia Esa vida es la vida eterna Esa vida también es la vida de la felicidad Aquí en la tierra Que vamos adquiriendo en la medida En que también vamos descubriendo Cuál es el camino y el plan de Dios Para nuestra vida En la medida en que vamos siendo fieles A lo que Él nos pide Aunque a veces nos cueste A veces no es fácil cumplir los mandamientos A veces no es fácil cumplir aquellas cosas Que Él nos va enseñando en su palabra Imagínense lo difícil que es Lo que Él enseña como No sé si la prueba Porque para mí Dios no pone pruebas Pruebas pone a alguien que en realidad no quiere a otro Pero cuando dice amen a sus enemigos Una exigencia En realidad una posibilidad de superación de uno mismo Eso no es una prueba La prueba es la posibilidad de fracasar De caer al vacío Amen a sus enemigos Fíjense cuánto completa los mandamientos Y Él lo ha hecho Él nunca exige algo que no haya cumplido Cuando está en la cruz y dice Antes de entregar su espíritu Que dice en tus manos encomiendo mi espíritu Antes de decir eso Le dice No les tengas en cuenta No es cierto este es pecado Perdónalos Porque no saben lo que hacen Esteban también es el que Lo imita diciendo eso Señor No les tengas en cuenta A estos Los pecados Cuando lo estaban lapidando Que el Señor Nos haga Seguir su huella Porque sabemos que estamos cuidados En sus manos Que su voz Su voz Sus silbos Sus silbidos Como el pastor va Silbando a las ovejas Para que siempre Lo tengan de referencia Nosotros siempre Lo tengamos al Señor Y como también dice El Salmo 22 El Señor es mi pastor Nada me puede faltar Esa frase Del Salmo Cuando dice Aunque cruce Por oscuras quebradas No temeré Ningún mal Porque tú Estás conmigo Tu vara y tu bastón Me infunden confianza Por eso mismo Él dice Yo he venido Para que las ovejas Tengan vida Y la tengan en abundancia Que nuestra vida Este en las manos Del Señor Que son las manos Más seguras Más cariñosas Más amorosas Que podemos encontrar En esta vida Y en la eterna Te ofrecemos Señor El pan Pan de vida Te harás Y así Juntos podremos ser Como hermanos Al fin Es el signo De amor Que vos Nos pedís Este vino Que aquí Está Para que vos Señor Vivas Es bebida Es bebida De luz Para poder guiar A los hombres Que hoy Buscan Tu amistad Con sincera humildad Señor Queremos ofrendar Amor Alegría Dolor Y en nuestra Pequeñez El cansancio También Dejar A tus pies En el momento De ofrecer El sacrificio De toda la iglesia Oremos a Dios Padre todopoderoso Reciba de tus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Nos ponemos de pie Señor Dios Por estos misterios Pascuales Concédenos Ser constantes En la acción De gracias Para que la continua Eficacia De tu obra Sea fuente Inagotable De alegría Por Jesucristo Nuestro Señor Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Y glorificarte Siempre Señor Pero más que nunca En este tiempo En que Cristo Nuestra Pascua Fue inmolado Porque con la destrucción Del pecado Son renovadas Todas las cosas Y queda restaurada En Cristo La plenitud De nuestra vida Por eso Con esta alegría Pascual Cantamos Un himno A tu gloria Diciendo Diciendo sin cesar Santo 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 es El Señor Oh sana En las alturas Bendito es El que viene En nombre En nombre Del Señor Santo Eres en verdad Señor Y con razón Te alaban Todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Nuestro Señor Con la fuerza Del Espíritu Santo Das vida Y santificas Todo Y congregas A tu pueblo Sin cesar Para que ofrezca En tu honor Un sacrificio Sin mancha Desde donde sale El sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos Separado Para ti De manera Que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor Él mismo La noche En que iba A ser entregado Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos De él Porque esto Es mi cuerpo Que será Entregado Por ustedes De la misma manera Después de cenar Tomó el cáliz Dándote gracias Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos De él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva Y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es el misterio De la fe Anunciamos Tu muerte Proclamamos Tu resurrección Ven Señor Jesús Nos ponemos De pie Así Padre Al celebrar El memorial De la pasión Salvadora De tu hijo De su admirable Resurrección Y ascensión Al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce en ella A la víctima Por cuya inmolación Quisiste devolvernos Tu amistad Para que Fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y llenos De su espíritu Santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que él nos transforme En ofrenda permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María La Virgen Madre de Dios Nuestra Señora De Luján Patrona De la República Argentina De San José De San José Su amadísimo esposo De los apóstoles En especial San Judas Tadeo Y San Bernabé De los mártires En especial De San Expedito Y de todos los santos San Juan Bosco San Antonio de Padua El Santo Cura Brochero San Héctor Valdivielso San Artemi de Sati Santa Mamá Antula El Beato Fraima Merto Esquiú La Beata Laura Vicuña El Beato Seferino Namuncurá El Beato Cardenal Pironio Y todos los santos Con ellos Le alabemos Y glorifiquemos Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirma En la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina en la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro Obispo Jorge Su Obispo Auxiliar Mauricio Al Orden Episcopal A los presbíteros Y diáconos Y a todo el pueblo Redimido por ti Atiende Los deseos Y súplicas De esta familia Que has congregado En tu presencia Reúne en torno a ti Padre Misericordioso A todos tus hijos Dispersos Por el mundo A nuestros hermanos Difuntos Encomendamos especialmente Andrea Bornia Y a todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Y llévalos A la plenitud De la vida En la resurrección Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes Al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos Dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos Señor De todos Los males Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos Siempre libres De pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras Esperamos La gloriosa Venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas En cuenta Nuestros pecados Sino La fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concédenos La paz Y la unidad Tú Que vives Y reinas Por los siglos De los siglos La paz Del Señor Este con todos Ustedes Como hermanos Nos damos Un saludo De paz Cordero de Dios Que quitase El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitase El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitase El pecado Del mundo Danos La paz Este es Jesucristo El Cordero de Dios Que quita El pecado Del mundo Dichosos Los invitados A la mesa Del Señor El pecado El pecado El pecado De nosotros El pecado El pecado El pecado El pecado Gracias. 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 Oremos. Padre, mira con bondad a tu Iglesia y ya que la has renovado con los sacramentos de la vida eterna, concédele alcanzar la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, en este día en que comienza esta semana vamos a poner bajo el cuidado de la Virgencita toda nuestra patria, todo nuestro país, todas las personas que comienzan con la semana de trabajo, aquellos que comienzan con proyectos, aquellos que tienen que empezar con una nueva iniciativa. Ponemos bajo el cuidado de la Virgencita, muy especialmente en esta semana en que rezamos por el aumento de la perseverancia y la santificación de las vocaciones. Rezamos por el aumento y también muy especialmente por nuestro seminario de Mercedes, le decimos. También por los que van a ser ordenados diáconos el próximo sábado, aquí en la Basílica, los encomendamos a la Virgen para que ella los cuide en estos días de retiro que están pasando. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Luján, San José, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado la Santa Misa, podemos ir en alegría y en paz. Mientras... Amén. Amén.